Bueno, y a mí, si me lo permite, antes de que comience con su charla, no me resisto a preguntarle que cómo acaba un juez estudiando teología. Bueno, el juez estudió teología por la gracia de Dios, porque no era ningún proyecto estudiar teología. Es verdad que yo fui un hombre que me eduqué en una familia muy católica, de Rosario. Nosotros rezábamos el Rosario en casa todos los días, y yo estudié luego con los jesuitas. Y, bueno, pues hubo un momento en mi vida que me empecé a preguntar, como cuando empezó la deserción de actuar alrededor de la fe, en todos tus compañeros, en todos tus amigos. Entonces hubo un momento, no sé si se está bien o sea. A ver, sí, hubo un momento que, bueno, lo que me han enseñado todo esto que mi padre, mi madre, mis abuelos, esta familia tan cristiana, ¿no? ¿Tendrá fundamento? Esto o es sencillamente una cosa que tengo que asumir porque sí, y tengo que vivir en ella porque sí, ¿no? O tiene fundamento, ¿no? ¿Tendrá esto unas bases sólidas? ¿Será verdad todo esto que yo he dicho que digo que creo cada domingo en el querido? ¿Será cierto? ¿Tiene una base sólida en que creer? Entonces, en principio empecé a interesarme por todas estas cosas, por valer mucha cuestión relativa a la trascendencia, es lo que más he leído. En realidad tengo una enorme biblioteca. Yo ya leía en el año 85 la tesis de escatología de Ratzinger, de Benedicto XVI. O sea, tenía mucho, mucho interés. Y entonces, los destinos del cielo me llevaron a vivir a Burgos, mi mujer y mis hijos allí en Burgos, y delante de mi despacho, curiosamente, por una suerte y una simpleza, porque me tocó allí en el Palacio de Justicia de Burgos, cerca de la catedral, de la preciosísima catedral que tienen allí en Burgos, había un cartel enorme que ponía Facultad de Teología del Norte de España. Efectivamente, es la Facultad de Teología, junto con la de Salamanca, la de Burgos, a la que pertenece en Ibaria, por cierto, pertenece a la de la diocesis de Ibaria, pertenece a Burgos. Y allí yo veía entrar montones de, vamos, 50, 60, 70 chicos, pero eran todos sudamericanos. Yo estaba ya con mis sentencias y con mis historias y me asomaba la ventana y los veía entrar, los veía salir y los veía entrar. Y todos sudamericanos. Y entonces, un día dije, voy a preguntar por qué son todos sudamericanos y no españoles. Y entonces, entré un día allí y a preguntar, mire, yo soy un juez aquí de enfrente, dije a la persona que estaba allí, ¿por qué son todos sudamericanos? Y me dijo, porque los españoles no vienen. Y me dijo, ¿por qué no viene usted? Y entonces, ya acabo con un español. Y ahora, en realidad, porque yo soy un juez. ¿Y qué? Se supone que usted tiene mucha capacidad para estudiar. Se ha estudiado las leyes, se ha estudiado, también puede estudiar esto. Bueno, entonces, dije, cogí un poco el desafío. Dije, bueno, pero eso lo podré hacer, ¿no? Poco a poco, ¿no? Las asignaturas, podré ir, y así empecé. Y como estuve doce años, y el nivel tampoco es que fuera de esto que te exige el ingeniero de minas, pues me empecé a meter y me gustó muchísimo. Porque la teología, la teología que me dieron a mí, por lo menos, que es muy distinta de las cosas que yo oigo ahora, es verdad, esto lo digo sin ninguna, es una cosa preocupante. La teología que me dieron a mí entonces, era el año 1990, unos sacerdotes impresionantes, unos profesores con una capacidad de unos libros maravillosos, en eso encontrabas perfectamente que la fe está perfectamente fundamentada. Es una de las cosas más sólidas que se puede creer en la Tierra. Ese es el motivo por lo que hice. Y bueno, a partir de ahí, pues lo típico, ¿no? Siempre que te pones a discutir con un amigo que te viene a decir, bueno, Jesucristo es un personaje histórico, te digo, claro, los regates que le haces por la derecha, por la izquierda, lo dejas con cara de bobo, ¿no? Cuando le empiezas a decir, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, porque Jesucristo es un personaje histórico. Espera un momento, espera, espera. Es un personaje histórico, pero, pero, espera un momento, espera. ¿Tú crees en Julio César? Ah, sí, por supuesto, Julio César es un personaje, en Clópatra. Ninguno de esos personajes tiene escritos arqueológicos que hablen de ellos ni remotamente parecido a los que tiene Jesucristo. Es decir, las primeras copias que tenemos escritas antiguas de la historia de Julio César son de 1200, de el Evangelio que nosotros rezamos, ya está, existe en el Vaticano, el Códice Vaticano del siglo II, pero el mismo que nosotros decimos en visa. Jesucristo se murió en más o menos, más o menos no, se murió en un viernes de una pascua del año 33, no con 33 años con más, con 37 o 38 años. Pero era abril, viernes del año 33 y del año 100 y pico, hay un texto en el Vaticano, al lado de los hechos. Y sin embargo, tú me hablas de que si Jesucristo es un personaje histórico, yo te saco los papeles, tú me sacas los papeles para hablarme de Sócrates y de Platón, que lo más cercano que tenemos en un papel escrito por los hombres antiguo, es de hace mil años, no dos mil como... Y sin embargo, tú me pones sin duda a Jesucristo. Entonces, cuando vas formándote, cuando vas explorando el camino de la fe y todos los milagros, los porqués, te haces un poco... Entonces, a la medida que vas aprendiendo teología, te haces exageta, entras en la exégesis, empiezas a verlo todo de otra manera distinta. De otra manera, por ejemplo, y a ponerme un ejemplo. Todo esto viene a cuenta, porque en el fondo la charla sobre los fundamentos de la fe, es lo que te dije, sobre los fundamentos de la fe. Entonces, no, no me desvío del programa. El primer milagro de Jesucristo, las bodas de Cana. Le dice María a Jesús, oye, ¿se han quedado? ¿Se han vio? Respuesta de Jesucristo, respuesta que debió de chocar, porque yo soy jocoso, y a mí qué me importa que se teo se pide. No es lo que se dice tú, pero a mí, este no es el problema, no es nuestro problema, madre, ¿a mí qué me estás contando? Pero esa pregunta halló un mensaje impresionante. Jesucristo le había enseñado a su madre trucos que era capaz de hacer durante toda su vida. Había enseñado a su madre su poder taumatúrgico, su poder, que era un ser divino. Tenía unas facultades que no tenía ningún otro hombre. Podía hacer casi, casi cualquier cosa. Al final resucitó. Entre los muertos, venció a la muerte. Pero entonces le dice a la madre, no, 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 no. ¿Cómo qué? ¿Pero tú qué? Pero no le da ni opción. Fija, la seguridad de María, de que su hijo podía convertir el agua en vino como sin ni siquiera pronunciar una palabra. Bueno, hazte lo que diga. Y enano. Y les dice, bueno, echar el agua. Y salió un vino y mejoré. Pero, esto te lo cuentan así, parece, sí, era el plan, no quería, era, todavía no era, no empezaba un momento, pero si lo piensas, ya ha trasladado un mensaje increíble. Que Jesús no empezó a ser poderoso y a hacer milagros de repente cuando tenía, cuando empecé su vida pública, más o menos con 33 años, o sobre los 30 años, no. Jesús ya tenía, y ya era un niño prodigioso, como nos lo va, va diciendo el Evangelio, nos lo va acompañando, en la visitación, en la presentación en el templo, asombraba, con ocho años. Pero, ¿qué es esto? No sé si lo sabe todo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Eh? Es decir, era ya un ser, bueno, era un redentor, era el enviado, el mesías. Entonces, todo, podrías que, de mis, de mis, conclusiones, de lo que yo voy, podía ir sacando de esto, ¿no? Podría hablaros de cada parábola, ¿no? En cada parábola hay unos mensajes todavía mucho más subliminares y mucho más increíbles de los que aparentemente escuchamos nosotros, ¿no? Y eso se aprende con la teología, con la exégesis bíblica, con la formación, ¿eh? Bien, pero vamos a acertarnos un poco en el tema de los fundamentos, las cuatro notas, fijaros que no os, que no os voy a aburrir, ¿eh? Aunque todo esto daría para horas, hablarlo en profundidad, daría para horas. Mira, eh, hace unos días iba con mi perro por el campo, por un sitio que conoce Elvira, porque ya hemos ido ahí con, con su marido y con mi mujer y fuimos con el perro, con los perros, etc. Pero bueno, yo otro día iba y de repente me fijé en el suelo. Uy, ¿pero qué estoy viendo? Y me fijo que por el suelo iba una hilera de hormigas, unas hormigas bastante grandes y de doble color. La parte de delante era roja y la de atrás negra. Eran como bicolor, como si fueran los jugadores de fútbol, cuando se van con camiseta y pantalones. Eran grandes y cada una de ellas llevaba una flor. Pero no era una ni dos ni tres ni cuatro. Eran cientos de miles. Tal es así que empecé a caminar y contar los pasos de la columna gigantesca que por el camino llevaba y todas, 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 iban una detrás de otra con una flor blanquita y había alado otra columna que bajaba sin nadar. Pero miles y miles y empecé a caminar y caminé siguiendo la columna, siguiendo, siguiendo. Y de repente llegué a un sitio donde se metían en unos arbustos y había treinta y siete metros, treinta y siete pasos de columna de miles de hormigas. Y me quedé sentado un momento porque esas florecitas las sacaban no sé de dónde. Fui al otro lado del camino con el perro allí. Fui al otro lado y se perdían en unos arbustos también y no. Pero lejísimos del punto entre donde era su hormiguero y donde se generaba esa pequeña flor. La tengo fotografiada, sé que fotografía. Y yo lo primero que me preguntaba es ¿y esto cómo se produciría? ¿Quién Dios la orde? ¿Quién rige esto? Porque si fuera una sociedad humana os imagináis hemos descubierto el tesoro que está imaginaos 37 kilómetros. Vamos a llenar esto de alimentos para para vamos a ponernos ahora todos en fila y ahí va pero claro es que a mí me duele la pierna mucho y a mí es que no puede ser porque es que ese lleva el doble de peso que yo porque es que claro usted fíjese que a mí no me entreno usted no alguien que no sabemos Dios la orde sabemos cómo funcionan unas exploradoras tienen esa misión van buscando ¡tac! encuentran y vuelven hemos descubierto el sitio donde tenemos que ir y inmediatamente alguien señores todo el mundo va a formar todo ese bien y una discusión nadie roba no hay corrupción nadie quiere cogerse cuatro flores todo lo llena perfecto no hay cárceles cuando llegan a su hormigero no hay cárceles y otra más esto es asombroso y otra más el otro día limpiando la piscina levanté una plancha de esas de esas de porcelana de esas de gris y debajo había un hormigero con millones de huevos blancos bueno a la que les he montado a las hormigas y acordándome de las otras me dio una pena de morir no es bueno hacerle nada a estas hormigas porque me dio pena y tal me fui a dar un paseo a hacer no sé qué en casa y volví a mirar no había ni un huevo millones de huevos los habían guardado todos rápidamente a buen reloj pues no sus crías los habían guardado es que los han descubierto hay que recoger esto salir un mil estos los hijos ya qué diferencia con la sociedad humana que a sus crías no las guarda sino que dice que matarlas es un derecho tremendo ¿verdad? entonces uno se pregunta lo siguiente ¿cómo puede ser? ya no os digo nada lo digo porque no quiero yo por ejemplo me lo leí pero yo entiendo que pasa para todo el mundo pero es impresionante el libro de Mauricio no es un libro son 8 de Mauricio que estudió las abejas toda su vida desde un punto de vista filosófico o sea no para hacer miel sino para ver cómo funcionaban las colmeras y para ver qué inteligencia es la que las rige quién manda porque es un reinado con distintas un trabajador con las trabajadoras las obreras las ventiladoras las fabricantes de miel la soldado luego los tánganos como los expulsan los tánganos después la reina y el acto más bestial cuando nace otra reina la antigua se retira con una parte del séquito y le deja a la nueva el reinado y se marcha a buscar su sitio se llama lo llama Materling el espíritu de la colmena pero ¿quién lo rige? no hay ningún científico que os conteste a esto los científicos os dirán sabemos que el proceso de formación de la miel se debe a que una transformación en los exágonos porque hacen exágonos perfectos en las colmenas tampoco tampoco sabe usted por qué por qué hace la colmena con exágonos perfectos y no lo hace circular o con exágonos perfectos bueno porque está determinado arquitectónicamente por los hombres actuales que la unión por seis lados de una estructura es la más fuerte que se puede hacer menos es más débil la otra se descompone con ocho o nueve pierde con exágonos en exágonos ¿quién las les enseñó a construir en exágonos? nadie os lo contestará nadie bueno esto es claro la la naturaleza sí la naturaleza sí no me digas esto y entonces la gran pregunta el espíritu de la colmena que es indudablemente un espíritu divino porque el funcionamiento es perfecto perfecto si no viene un enemigo y las destruye o enferman por algún motivo extraño nadie sobrevivirán nadie les causará daño sobrevivirán bien entonces la pregunta es si Dios es capaz de hacer esto con los animales porque no es capaz no fue capaz de crear una sociedad igual con los hombres o sea que el Dios todopoderoso que es capaz de hacer todas estas cuestiones de inteligencia colectiva el espíritu de esto no podía habernos dotado a los hombres de un espíritu semejante para que la sociedad fuera tan perfecta que fuera una copia de como es donde donde fuera un sistema comunista perfecto nadie querría más que lo que tiene que tocar todo el mundo trabajaría según sus posibilidades todo el mundo recibiría según sus necesidades hay jerarquías y hay porque las hay hay las que están las ninfas que están alrededor de la reina hay jerarquías también y no se discuten si no hay envidias de si este tal yo tengo derecho estar con la reina yo no tengo derecho todo el mundo sabe si lo pede y esto no nos lo podía haber infundido a nosotros no podía haberlo hecho así y resulta que no pero por un motivo porque el hombre perco a diferencia de los animales que tienen cuerpo y alma los animales y las plantas los seres vivos tienen cuerpo y alma los hombres tenemos cuerpo alma y espíritu y usted porque sabe eso señor Moreno Luque bueno puedo apoyarme en determinadas el Magnificat por ejemplo que dice la Virgen cuando llega el ángel el arcángel le dice y fecunda la Virgen el Espíritu de Dios dice proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque he hecho cosas grandes en mi cuerpo la Virgen en el Magnificat proclama cuerpo alma y espíritu y no solamente lo dice el Magnificat luego sabemos que hay pecados que son especialmente graves y los dice San Pablo ya se pegamos que es algo menor el Evangelio el Evangelio esencial la encarnación del Verbo pero también dice San Pablo los pecados más graves son aquellos que quedan en el cuerpo los pecados del sexo son graves ¿por qué? porque pecas el cuerpo es templo del Espíritu Santo ¿cómo del Espíritu Santo? se está refiriendo al Espíritu de los hombres que es santo porque es una creación divina está infundida por Dios también imaginaros si los pecados del sexo que quedan en la carne son graves dice San Pablo ¿qué pasa con el aborto? cuando lo que hago es que con lo que tengo mi cuerpo concebido lo mato la monstruosidad ¿no? bien decimos tres el animal no tiene entendimiento yo tengo mi perro él no sabe no tiene concepción del yo él no sabe el tiempo que va a vivir ni se lo plantea no tiene ni idea de la trascendencia los hombres si tenemos concepto de nosotros mismos porque como tenemos espíritu no solamente el alma que nos anima sino espíritu nos planteamos las cuestiones del espíritu y por qué la sociedad no puede ser perfecta porque el hombre que fue creado era una sociedad perfecta como la de las hormigas seguramente pecó de eso que decía a Dios y cayó a un estatus de anarquía y de desastre por él mismo tentado por la serpiente y por qué sabe eso usted y pues porque lo deduzco con el razonamiento como decía Benedicto XVI lo deduzco como lo deduce porque el Génesis nos dice que lo primero que cuando Dios empieza a buscar a Danieva lo primero que se encuentra es que estaban escondidos porque os escondéis porque es que estamos desnudos ¿quién os ha dicho que estáis desnudos? les entró un de repente un concepto de sexualidad que no poseía porque el hombre se multiplicaba de manera distinta se concebía concebía sin relación sexual y paría sin dolor por eso la Virgen cuando nace el niño se ajusta a ese modelo parto sin dolor viene aventurada siempre Virgen es una primicia lo que pasa en el portal de Belén es una primicia de cuando se restaure en la parousia con la vuelta de Cristo la humanidad que volverá a ser como antes del pecado original pero para eso tienen que pasar muchas cosas para eso tienen que pasar muchas cosas pero el tema es que claro el hombre pecó y es expulsado bien entonces el mundo se convierte en una anarquía se convierte en un lugar donde todo es guerra bueno dice perdonadme que se me va decía el génesis dice pariréis con dolor luego no se paría con dolor conoceréis la enfermedad luego no se tenía enfermedad conoceréis la muerte luego en aquella sociedad no se moría se transitaba directamente al acabar los dos días se transitaba al paraíso es decir la pérdida de aquella sociedad que tuvo que crear Dios no puede ser tal como conocemos la humanidad actual que es guerra ambición pecado y corrupción está generada por el pecado original por la desobediencia de Dios y la ruptura con Dios y ese es el mundo en que conocemos de toda mentiruna y tiene todos los vicios de los que adoran al diablo es decir todos los pueblos primitivos adoraban a serpiente unos en Tarragón más o menos adoraban a serpiente ofrecían sacrificios humanos los cartagineses los fenicios los sumerios ofrecían sacrificios humanos mataban a los niños que les parecía para enaltecer a Dios pero no era otro que el diablo era el reino del demonio del príncipe de este mundo y que ocurre que Dios decide rescatar a la humanidad y se persona ante Abraham y el símbolo que tenemos que encontrar cuando le dice vete a matar a tu niño vas a ir a matarlo y ofrecérmelo a mí y dice Abraham por supuesto porque eres el señor voy a matarlo que era lo que hacía porque era un cananero iba a matarlo y de repente un ángel le para el brazo y dice el señor no le gustan los sacrificios humanos si es el único pueblo el pueblo que crea porque el pueblo israelí no existía es un pueblo creado por Dios porque no había pueblo que pudiera albergar la figura del Mesías tiene que empezar de cero y empieza a crear un pueblo un pueblo de la nada con las enseñanzas monoteístas todos los dioses a los que adoráis son falsos soy yo en espíritu es el único pueblo que adora de repente a un solo Dios y en espíritu y amaba tanto la atención en el mundo antiguo pero va fortaleciendo se va creciendo con la ayuda de Dios y los profetas van indicando en el seno de este pueblo en el seno de este pueblo van a hacer el Mesías y esto es importantísimo porque está también comprobado en los escritos del Qumran que son contemporáneos a Jesús se discutía los israelitas decían eso porque las profecías de Isaías son que están describiendo la pasión y muerte de Jesucristo y lo están haciendo mil años antes de que sucediera y sin embargo los escritos de los rollos del Qumran que son antiguísimos anteriores a la muerte de Jesucristo lo cuentan o sea que es verdad el profeta Isaías ya decía lo que iba a pasar y ha aparecido arqueológicamente los rollos donde cuentan que lo que iba a pasar posteriormente pasó y irrumpe Jesús irrumpe la figura de Jesucristo por fin la figura de Jesucristo en medio del pueblo de Israel el Mesías el enviado bien que nos que nos trajo Jesucristo en su en su actuación en su paso por esta vida nos pasó nos trajo lo que nos cuentan los evangelios y los evangelios los evangelios tienen una serie de aunque cuando bueno nosotros los tenemos los vamos leyendo de una manera un poco dispersa no, no los evangelios tienen una organización una organización perfecta menos el evangelio de Juan que es que ya os diré en mi tesis es una tesis yo se la conté a varios sacerdotes y se han quedado asombrados la verdad no es por nada pero ya os la cuento ahora salvo el evangelio de San Juan que tiene unas claves que no tiene ninguna de las otras claves claves de redención claves espirituales claves de sacramentales los tres los otros tres evangelios pues realmente tienen una fuente común que era el evangelio de los hebreos una que se perdió un evangelio que se perdió que al morir el señor rápidamente se pusieron a escribir todo lo que se acordaban los escribas aquellos que estaban con los apóstoles se pusieron a escribir aquello y después tienen unas pequeñas derivaciones porque ya después se ponen incorporando cosas que se acordaban unos que se acordaban otros depende en el lugar donde estuvieran ya sabemos que el evangelio de San Mateo es para mi el más puro porque el evangelio de San Mateo es de un apóstol el señor es el único que el evangelio que es el evangelista es San Mateo y además es el más antiguo aunque dicen que es el de Marcos no es cierto el evangelio de San Mateo en Arameo es probablemente el evangelio más antiguo que está todo el tiempo diciendo y esto y esto ocurrió para que se cumplieran las escrituras y esto ocurrió para que se cumplieran las escrituras el que está obsesionado con demostrar que Jesucristo es la continuación el cumplimiento de la antigua de la antigua escritura y luego está en el evangelio de Lucas que era el médico de San Pablo manejaba también un texto y luego él le fue añadiendo cosas que él que oía y que le chocaron la canción por ejemplo Lucas es el que gracias a Lucas que era médico sabemos que que la oreja que se ha pedido el cortamarco se la pega Lucas dijo se la pegó en la oreja luego que era médico le interesó o sea que le cortó sí y qué pasó por ti le contó a alguien pues nada la coge y le puso así y se pegó la oreja nos cuenta que Jesucristo sudó sangre eso nos lo cuenta Lucas los procesos que le llamaban la atención como médico no nos lo cuenta el evangelio de Marcos que acompañaba a San Pedro eso para él pasaba inadvertido y entre todos forman un enorme conjunto enorme conjunto de datos que nos da con muchísima precisión cómo era Jesucristo estudiándolo y analizándolo qué tipo de persona era Jesucristo bien entonces tiene tiene los evangelios unas partes muy bien definidas la primera que es la encarnación el magnificante que se produce de manera milagrosa por eso cuando dicen por allí estuvisteis algunos en guerra es impresionante por eso dice Jesucristo era judío no 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 Jesucristo no era judío Jesucristo era israelita no judío los judíos es una es judá es una tribu de las doce tribus de Israel que era la más poderosa y la que tenía la custodia del templo y ha exportado gran parte pero no eran ni siquiera buenos buenos israelitas la prueba la prueba es que los fariseos no creían en la trascendencia después de la muerte manejaban el dinero del templo cuando Jesucristo la emprende en una acción violenta la única que sabemos que echa a los mercaderes los expulsa como unas puertas que él mismo se hace y dice habéis convertido en una cuadra de mercaderes la casa de mi padre en el templo contra quien se dirige es contra el partido saluceo judío que manejaba el templo claro eso es lo que le lleva a esa provocación que le lleva prácticamente al patículo pero a lo que vamos tenemos esa primera parte que es la encarnación y luego tenemos otra parte que son las parábolas y en las parábolas Jesucristo nos viene a contar como es el reino y como se llega al reino no nos viene a contar una fábula de buenismo de amaros todos entonces por mi sangre quedáis todos salvados para la eternidad hagáis lo que hagáis ¿no? Jesucristo en las parábolas nos muestra una cara muy seria de lo que es la consecución del reino que el reino no va a ser para todos porque los hombres que traicionen la gracia que se les ha dado y derramado y la rechacen lo van a tener muy complicado y eso eso lo tenemos en varios evangelios ¿no? en el evangelio del trigo y la cizaña donde dice lo dice clarísimo lo explica ¿no? dejarnos crecer juntos pero que ha venido el sembrador y ha corrompido y entonces ¿qué hacemos? señor quitamos arrancamos no que lo vais a arrancar todo junto ¿no? para dejarlos crecer juntos y al final separaremos el trigo de la cizaña y una será para el granero y otra será para quemar y luego dar las claves y la explicación está señalando un camino de que hay salvación que hay condenación otro evangelio que lo tenemos es las esposas necias cuando vimos hace pocas semanas donde donde está de estar preparados porque en cualquier momento os puede llegar y hay que estar preparado para lo que Dios se va a encontrar en tu corazón no por lo tanto no trata lo mismo no trata igual a las esposas necias que a las no necias lo tenemos en el evangelio de las bodas del hijo del príncipe donde en principio invita a todos los que son los amigos que son ese pueblo de Israel y entonces no va muy bien a ninguno y entonces les dice a los criados salid a los caminos recoged a la gente quien quiera venir que venga pero esos son los gentiles que no estábamos en principio invitados a la fiesta cuando van a llenar allí se presentan que no todos vienen como tienen que venir a la boca y dice no o sea yo te he invitado y tú vienes así que me sentas ante mí fuera o sea jesucristo nos va dando una serie de parábolas donde no es ese buenismo la más dura de todas desde mi punto de vista la más dura para aquellas personas que tienen dudas sobre el infierno pero hasta el rico el pulón donde fijaros Lázaro se comporta de forma más compasiva que el propio Dios que el seno de Abraham y le dice el rico pulón que está en el infierno le dice dame algo que no significa necesariamente que sea fuego ni que esté pasándose la 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 exclusión que es eterna déjame por lo menos acercarme a contemplar la gloria aunque sea un momentito y dice hombre porque no un poquitito tiene compasión un hombre humilde como la y que le dice Abraham le dice entre ellos y nosotros hay un abismo insalvable luego el el evangelio en cuanto a lo que es la proclamación del reino es de una persona estricta dura bastante dura no es fácil no es fácil de asumir de ahí que tenga ese mensaje en un momento que estamos en la iglesia que trata de agradar al mundo tenga una mala prensa y entonces se explica a medias no se explica con la crudeza que lo explicó Jesús a la gente y eso no está bien porque le van a que ser fieles al evangelio a lo que dice y luego llega otro otro grupo de llega otro grupo que todavía está puesto más en tela de juicios otro grupo de escritos de de hechos de situaciones en los evangelios que son que son los milagros y los exorcismos es otro grupo ya tenemos dejamos la encarnación dejamos a continuación la proclamación del reino mediante parábolas y nos pasamos a los milagros entonces jesucristo 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 tienen que demostrar de alguna manera ante aquellos hombres reacios a creer casi nada que lo que está contando lo está contando porque tiene autoridad el padre porque tiene autoridad divina y entonces hace cosas como habíamos dicho la conversión del agua en vino o pasea por encima de las aguas o cura un brazo a una persona o a un paralítico lo logra levantar y ponerlo a caminar o a un ciego que no ve echándole barro en los ojos lo cura o multiplica los padres y los peces que ahora también se ponen tela de juicio que si repartió que si bueno pues si el evangelio lo dice que partieron que tenían cinco peces y sobraron trece cestas o sea que estamos hablando de lo que dice el evangelio sobraron trece cestas después de la conversión y de hecho en el evangelio de la semana siguiente que es el primer exorcismo en Cafarnaum cuando está cuando está predicando en Cafarnaum que aparece un endemoniado y le dice tú que eres el santo de Dios te conozco ya vienes a molestarnos te conozco tú que eres el santo de Dios y bueno lo manda a callar y produce el exorcismo pero en esa predicación cuenta que dice está llena la sinagoga hoy en Cafarnaum porque como os llené la barrera la semana pasada en el milagro de la multiplicación venís no escuchadme lo que tengo que deciros de verdad si no llenas la barrera o sea o sea el acto material de producir de multiplicar que es demasiado que es un milagro bastante fácil con quien tiene poder sobre la vida y sobre la muerte entonces tenemos por una parte un grupo de gente en la iglesia que trata de decir que son significados que no son milagros que pasaron de verdad entonces eso es cuando 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 escuchas esto dices pero tú crees en la resurrección crees que que Cristo se levantó de la muerte una muerte tremenda terrible y resucitó y volvió a la vida tú crees en esto y estás negando a quien tiene poder sobre la vida y la muerte curar un brazo o o curar y además siempre utilizaba los ejércoles cuando en el caso del manco cuando le viene y le dice curame el brazo le dice te perdono tus pecados porque estaban los pariseos de donde te perdono tus pecados y nosotros me hay una cosa que le puses el brazo y te perdones tus pecados y dice claro que es más fácil que es más fácil de decir que es más fácil de hacer perdonar los pecados perdonar los pecados o curar el brazo o no curar el brazo pues para que veáis que a mí me ha sido da la autoridad del cielo para perdonar los pecados o sea para que veáis quien soy yo cura le cura el brazo o sea los mirados siempre estaban hechos en este en este sentido entonces los que niegan los mirados si empiezas a negar lo menos terminas negando lo más porque si tú te encuentras con un bullman que te dice que los mirados eso eran menos signos significados digamos mitos para representar el podería de Dios no los podía hacer Jesucristo entonces cuando llegues al momento de la resurrección de Lázaro o cuando llegues al momento de la resurrección del propio Señor entonces dices tú bueno eso es imposible absolutamente imposible y claro si entonces negamos los milagros de principio si no tenemos la humildad de ver que aquellos hombres que dieron todo su vida por aquel después de haber presenciado aquello y escribirlo y murieron por ello fueron auténticos y no tenemos la humildad de creernos esto pero si queremos a Julio César y a Cleopatra pero no tenemos esa humildad difícilmente podremos creer que el Señor estaba presente delante de nosotros porque un cura había hecho así y se haya convertido en la carne y en la sangre de Cristo si empiezas a negarlo pequeño y ese ataque en este momento de Bulma y de Jesús y de un sector progresista de la iglesia bueno eso de los milagros estás destruyendo la fe el Evangelio hay que cogerlo hay que hay que creérselo a veces de principio a fin porque todos absolutamente todos menos San Juan que vamos a hablar un poco menos San Juan dieron murieron mártires por aquello que se había escrito no tuvieron ningún problema murieron además todos con enorme santidad y tenemos este punto de los milagros y después tenemos la pasión ya es otra otra parte de la tenemos la encarnación tenemos la protagonación del reino en parábolas tenemos los milagros y los exorcismos que también parece que se ponen en tela de juicio que si era que tenía que si era que tenía una una ¿cómo se llama? sí el ataque epiléptico sí que no se pasa el viernes tenemos un amigo común oye le acaban bueno me quedan un poquito tenemos un amigo común que se llama que es un guitarrista formidable que toca el sur algo extraordinario yo todavía volvía yo yo se me ha aficionado de vez en cuando me escapo un año para verlo tocar porque me gusta la guitarra muchísimo y cuando volvíamos me contaba que él estuvo en un el esversilio y en Brasil hay mucha entreponía porque tienen una una sociedad muy santa de santos y de y de y de huejas y de y de tal que es lo que dice la 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 Biblia que no se puede hacer porque es la puerta del demonio porque los espíritus con los que te relacionas son todos espíritus demoniacos entonces me contaban algo yo si creo que en el demonio yo lo vi dije viste tú el demonio yo venía al coche yo iba a conducir de vida en la avenida yo lo vi al demonio y cuando tenía 20 años me contó de repente me llaman que una chica que hay que ayudar porque un pastor él es protestante de una iglesia pero bueno pero gente muy pero protestante pero muy creyente y él no tuvo ningún inconveniente que sus hijos siguieran en la fe católica entonces él me decía entonces me llaman para una niña de nuestra pandilla que tenía 16 años y fue sí sí fui para allí yo creí que bueno que iba a ser una cosa que tal cura y tal como a mí me manda a coger a la niña con Javier otro amigo mío la cogió al pueblo también los padres por los brazos un señor por la cabeza y el cura que el pastor que le empieza a decir exorcismo dice mira los ojos de blanco completamente blanco hablando unos salivazos al me contaba al al pastor pero dice pero de donde saca tanta saliva decía él decía no podíamos con la chica que era una criatura de 35 kilos entre los cuatro nos llevaba para un lado de la habitación nos llevaba para otro lado de la habitación dice como en tú viste la película del exorcista sí y pues como en la película me nos quedaba la vuelta a la cabeza todo lo demás que aparecía por allí volaba todo y tal bueno yo allí agarraba la pierna de la niña y yo te puedo garantizar que aquello no era la fuerza de la niña ni era un ataque epiléptico mi mujer que es católica dice que sí dice eso era un ataque epiléptico un ataque epiléptico pero si salía salía por aquella boca como una ley pero dirigida y dirigida dice yo sí yo sí creo y hay ocho exorcismos en el evangelio ocho y no porque tenemos que terminar tenemos que terminar luego tenemos la nación y luego tenemos la muerte del señor públicamente para que nadie dijera bueno no sabe bueno lo que por comer a lo mejor es que se murió enfermo en su casa no estaba muerto tiene que ser una muerte pública tan pública como que cuando van a pedir el cadáver el gobernador le dice al notario le dice al notario le dice vete y asegúrate la CEA entregamos un cadáver esto le la CEA para asegurar que era muerte y después viene la etapa de la resurrección ya habéis escuchado que está más comprobada en mi opinión no basta estudiar la sabana santa yo tengo más de 20 libros que no la he estudiado todavía pero cada vez pasa cada vez que van encontrando nuevas técnicas cada vez que van encontrando nuevos métodos cada vez todavía van descubriendo más cosas a favor de la autenticidad de la sabana santa que queda grabada la resurrección es prácticamente una grabación de la resurrección una cosa impresionante que nos deja Cristo para los hombres del momento actual pero amigo después Jesucristo se pasa 40 días en la tierra después de aparecido con sus apóstoles y con apareciéndose a muchas personas y ya no es podríamos decir oh el que escribió aquello podría haber escribido oh lo conocieron estaba clavadito no todo lo contrario es decir el Evangelio nos cuenta casi un relato de ciencia ficción que no puede salir de la cabeza de aquella gente no se parecía en nada pero nosotros se lo habíamos creado se relacionaba con la materia de otra manera lo ¿verdad? es otra primicia de lo que va a ser la restauración tú imagínate que tienes un hijo con síndrome de edad que va a resucitar con síndrome de edad no resucitará de otra forma resucitará como tenía que haber sido si no se hubieran sabido más cosas y eso no lo demuestra Jesús que resucita desrelacionándose con la materia de manera totalmente distinta bueno creía que era un fantasma se materializaba y se desmaterializaba delante de ellos delante de ellos entraba por las paredes y creía no tengáis miedo no soy un fantasma a tocarlo santo Tomás tenía que ir a tocarlo porque no lo reconoce María Magdalena no lo reconoce cuando lo ve la primera vez cree que es el jardinero va y le pregunta y le pregunta pero ¿has visto dónde y de repente quiere abrazarlo no me toques que aún no he oído al padre en otro misterio ¿por qué? porque tenía que descender primero a los infiernos ¿a qué? a salvar a todos no por multis no por todos a salvar a muchos aquellas personas que estaban impedidas de poder de tener acceso hasta que no viniera la redención porque los hombres estaban condenados por el pecado original ¿pero rescata a quién? a los que fueron buenos a los abeles no a los leines entonces bueno tenemos que terminar porque son a los 8 menos 5 yo seguiría hablando bueno no hablen casi ni nada de lo que traía aquí pero bueno tampoco tengo inconveniente en venir otro día a hablar de los trámites quiero que queráis otro día que pueda hacemos otra charla para que queráis me quedó San Juan que es algo impresionante me quedó mi primicia no mi 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 opinión el Evangelio de San Juan es tan distinto porque el Evangelio de San Juan tiene tantas claves que vosotros no tenían porque San Juan vivió con María 30 años que en esos 30 años María le enseñó a San Juan un montón de cosas que no sabían es decir el gran Evangelio sacramental el de el de el cuerpo y la carne de Cristo el cuerpo la carne y la sangre de Cristo el de yo soy la verdad y la vida nadie viene nadie viene al Padre sino por mí eso son todo claves que están en el Evangelio de San Juan no en los Evangelios sinópticos y en el Evangelio de San Juan porque que tenía San Juan de especial que no tuvieran los otros pues que vivió 30 años después y escribe el Evangelio el más tardío después de que se muere la Virgen todo lo que no le contaría la Virgen a San Juan todo lo que no le contaría la Virgen a San Juan es lo que vivió en aquellos 30 años en que Jesús vivió en Nazaret trabajando como un constructor porque eso sí es otra de las cosas que podemos decir Jesús era pobre no era pobre la opción por los pobres no hay opción por los pobres el Jesucristo no optó por los pobres nunca la opción por los pobres es una opción del amor cristiano lógicamente la opción por todo lo que sea ayudar a que lo necesitan unos con la droga otros con los vicios otros con con lo que sea el amor por el próximo de quien después horas porque horas son amores y no buenas razones si te quiero te tengo que ayudar entonces el pobre lógicamente hay que ayudarlo en lo material pero no hay una opción preferente por los pobres la opción preferente de Cristo fue por los pecadores se va a comer con zaqueo hoy ha venido la salvación que era un rico la opción es por los pecadores coge a comía la ejecutor es que usted come con publicanos y pecadores que era publicano con funcionarios usted come con funcionarios y pecadores no con pobres es decir la opción por los pobres es una opción propia de la caridad cristiana del amor cristiano por supuesto pero no hay como pretende la progresía con una enorme asunción de la praxis marxista no es que vamos a establecer una condición que se basa en que los últimos serán los primeros no los pobres son los buenos y los ricos son los malos no en los pobres hay buenos y malos y en los ricos hay buenos y malos y en los del medio hay buenos y malos no hay opción hay opción por los pecadores cualquiera que sea en el caso uno está que pero tengo apuntados otros cuentos por aquí María Magdalena la propia recluta de Mateo que era un funcionario de los que cobraban los impuestos y era bien posicionado lo recluta para los doce e incluso la propia parábola del hijo pródigo no lo recoge porque está pobre lo recoge porque se ha arrepentido porque viene arrepentido el chico dice yo quiero salir aquí de lo que sea y la gran alegría le dijo pues porque se ha arrepentido que es la opción de Jesucristo que es la opción por el rescate del pecado bien eso he dado en unas pequeñas pinceladas mucho más cortas de lo que porque esto de la antología te pones a hablar y la verdad es que no terminas no terminas porque cada cosa de las que hemos dicho es para una mujer para hablar casi una mujer entonces solamente recordaros cuando tengáis dudas de las cosas que se dicen en la iglesia que dice un cura el otro día estaba en una iglesia engañanza y el cura dijo dijo porque esto no es una cuestión de cielo e infierno no es una cuestión de crear puentes y dice pero venía pero yo no digo que no haya que crear puentes pero me quería decir usted donde le pone el evangelio lo de crear puentes el evangelio habla claramente de la salvación y de la pérdida de la salvación y de perdernos no tengáis miedo a la muerte no tengáis ningún miedo a la muerte siempre me llama mucho la atención ese evangelio que es de Mateo no tengáis miedo más a nada no se muere trascendemos no tengáis miedo el alma no la pueden matar vais a continuar fíjate que con qué con qué con qué frialdad no tenéis miedo el alma no la puede matar tened miedo que os puede llevar del infierno vuestro alma y eso lo dice Jesucristo yo le sabía que preguntarle al sacerdote que debía estar ese día tomó vino de más porque no estaba atendiendo puentes no estaba advirtiendo a la humanidad esto va de ser buenos y de adoptar el espíritu del Señor y de perdonar y de perdonar y de perdonar y de convertirnos en personas que seríamos la opción por los pecadores para sacarlos de ahí y de ayudar a sacarlos de ahí esa es esa es la clave de la evangelización cuando tengáis una duda ir directamente al evangelio porque en el evangelio está todo y también recordar siempre que en estos momentos hay que recordarlo dada la confusión tan enorme que hay en el interior en el seno de la iglesia cuando en la carta de los gálatas dice San Pablo si un ángel de luz o nosotros mismos la propia iglesia dictara un evangelio distinto a este que lo estamos dando sea anatema sea maldito si otro un ángel de luz o nosotros mismos y termina diciendo termina diciendo creyéndonos en el evangelio esta carta de los gálatas pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres o a Dios pues si todavía agrado a los hombres no soy buen siervo de Cristo y esto había que ponerlo en la puerta de todas las iglesias y ya no sigo que os doy las gracias por vuestra atención me dice que hay que traerle más peces y contratar feliz ¡Bien!